...chave frío y en los cielos azules de todo el territorio nacional ya sé el nombre del que nos va a elegir por cinco años que se llama el comandante Hugo Chávez y la señora del pito, un pito original eso es una maravilla, me recuerda a Piñeruba hasta el cielo se convirtió en parte del liti porque había un montón de helicópteros había cinco exactamente, había unos con camarógrafos y otros en el verde iba Chávez, y en el verde el comandante Chávez por lo menos de los militares y los papagayos hermosos, papagayos volando por el cielo, la cosa parecía un festín popular parecía una feria en este mitin se podía ver cualquier cantidad de cosas sorprendentes por lo menos había dos enmascarados y no eran Batman ni Robin parecía un carnaval, ya van a ver ¿y cuándo llegará el comandante? porque por la hora yo creo que vamos a tener que irnos yo creo que sí, porque si no, no vamos a entrar en el programa de hoy esa es noticia de hoy observando las imágenes de lo que está ocurriendo afuera en la plaza Bolívar de Baruta así es David, vemos una gran cantidad de personas que se han congregado precisamente como tú comentabas en la plaza Bolívar de Baruta en el casco central en el casco central de esta población de este poblado que tiene muchísimos años por supuesto funcionando precisamente este centro electoral comenzó a funcionar aproximadamente hace algunos años ya que es una escuela que recientemente fue inaugurada ahí vemos a Hugo Chávez Frías ya en el interior del centro preescolar y ofreciendo declaraciones David será cuando ven sus primeras declaraciones en medio de una situación ella acaba de pasar y entonces fue a saludar a algunas personas que están hasta el fondo y posteriormente será cuando logre entrar hacia su mesa de votación hecho que está ocurriendo en este instante él está procediendo a ingresar a este salón exactamente donde quedan las mesas número 7, 8 y 9 y en este preciso instante va a cumplir con los procedimientos de rigor con su cédula en mano saluda a cada uno de los miembros de mesa para posteriormente proceder a recibir el tarjetón electoral y hacer su elección de forma secreta como está establecido por la ley ahí vemos que el candidato Hugo Chávez sigue acompañado por su esposa quien lo acaba de dejar en este instante y él está saludando a cada uno de los miembros de mesa está saludando y ahora va a proceder entonces a cumplir con los parámetros de rigor el libro electoral para recibir el tarjetón en este instante ahora sí procede a cumplir con todo lo reglamentario y saluda a las personas que continúan aquí lo están chequeando en el libro de electores para posteriormente entregarle el boletón electoral y que estampe su huella dactilar en el libro de votación continuamos entonces nosotros cubriendo cuando son exactamente las 11 y 28 minutos de la mañana el acto de votación del candidato del pueblo patriótico Hugo Chávez Frías en el preescolar Nuestra Señora del Rosario ubicado en el pueblo de Baruta municipio ubicado al este de Caracas el candidato Hugo Chávez Frías procede a buscarse en el libro electoral para posteriormente establecer la firma y en este instante le están poniendo a su disposición el tarjetón electoral el candidato acaba de marcar su huella digital le está mostrando el tarjetón electoral y dándole las instrucciones de rigor para que rellene el óvalo que representará su opción su elección al presidente de la república el candidato recibe también el bolígrafo el marcador especial para ejercer su derecho al voto y le están indicando el cubículo donde procede a meterse está poniéndose exactamente detrás de este cubículo y levanta la silla que precisamente son sillas de niños debido a que nos encontramos en un preescolar el candidato entonces va a proceder a hacer su elección en este instante rellenando completamente el óvalo del tarjetón electoral y posteriormente saldrá ahora sí a depositar su voto en la máquina escrutadora les hemos dicho a lo largo de toda nuestra transmisión que en la oportunidad anterior el orden se ha hablado en la máquina se ha hablado y sıra se ha hablado y se ha hablado